si encima corre con el moz y no, está en una casa ¿Qué onda, Fasco? Estoy cerca de la estación de bomberos, ¿dónde están ustedes? Atrás de bomberos estamos Ya, voy por ahí Si, pareciera que sí Queremos buscar esos disparos ¡Hey! ¡Hey! ¡Don't shoot, man! ¡Don't shoot, man! ¡No, no, no! ¡No, shoot that motherfucker! ¿Nos mataron? ¡Hey! ¿Por qué estás hablando así? ¿Quién? Oh, me están agarrando cuchillazo entre dos No puede ser ¿Dónde están, Marco? Estoy cerca de uno Sí, detrás de una casa roja Detrás de una casa roja, güey Güey, güey ¡Qué juego de mierda! No puede ser eso, que te agarran el hachazo y no te puede escapar M4, AKM, todo lo que he corrido ¿Quién? 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 ¿Está de amarillo último o no? ¿Casco amarillo? Sí ¡Mata al de casco amarillo, güey! Ay, gracias Felipe Uy, casi me... ¡Miren los zombies! ¡Miren los zombies! ¡Ven, dale! Déjate, los quito ¿Quién está parado ahí? ¿Quién no nos ayuda de chamarro, güey? ¿Quién no guarda el arma? Pues tírala al piso, maestro ¿Al de casco amarillo le aparece? ¿Ese era? Al de casco amarillo le pego yo el mocinazo Lo tiene al pecho ¡Uy, se levanta! ¡Oh! ¡Uf! ¡Il pecho! ¡T Estamos inconscientes! ¡Uy! ¡Le he amarratto! ¡Oh! ¡Joder! ¡Estamos inconscientes! ¡ understand! ¿No te dimos cuenta, Marco? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Dónde está? Con razón la mochila ya no la encontré Hola, chicos Casa Roja, Vali Felipe, Vali todavía sigue aquí Me sigue el chaboncito, el del Mosin Vení para entrar para nosotros, yo tengo mire Mosin Tenemos mire Mosin aquí Hey, hermano, ¿qué tal, hermano? Ok, vamos a ayudarte, vamos a ayudarte Este es nuestro amigo Este es nuestro amigo, hermano Oh, ustedes son mexicanos? Nosotros son mexicanos, sí, somos mexicanos Andele, andele, andele arriba arriba, hija, hija Andele, andele Andele, andele, andele Come, come, come Come, 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 come Come with me, my friend No comprendo No comprendo inglés No comprendo China number one Se le escucha como las huevos Hey, man Your internet sucks, man No, you suck How many headsets do Your headset Or your headset, your mic Is like crap Is like a Chinese manufacturer Even mexican's headsets Works better, man El chile que tiene la voz de un gordo Freaky asmático Stop eating burgers Stop eating burgers Stop eating burgers Stop eating burgers No, no No, I'm gonna touch your body What? What did you say? I'm not doing nothing to you, Q Why are you hostile? I'm not hostile, man That's why mexicans say hello to people You're chasing me No, no, no I wanna hack you Mexican love To a fat boy that eat burgers You wanna fuck me and my mama No I like fat boys that eat burgers Wallace, motherfucker, muquete You wanna fuck me and my mama On the brownie No comprendo No comprendo inglés No comprendo No, no comprendo I'm not talking English Hey, I'm sure they're helping me Oh, man They're running behind me Hey, hey, hey Hey, hey, they have it on one side Take a gun, take a gun Take a gun Go, go, go Go, 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 go We just jumped the wall We just jumped the wall, my friend Yeah, we just jumped the wall no comprendo mira como lo alcanzo hey man stop running man i know man i know the stamina is crazy no you will be ready no we jump the wall man we come from mexico and we just jump the wall i'm not from america i don't have a wall come little friend i'm from argentina come little boy trump jr come wait wait i'm from i'm from argentina okay okay stop stop let me hug you if you're from argentina let me have you yes my friend what kind of raping shit is that like the fat burger like the raping no no you think that because you're a fat boy that eats burgers yes yeah you have two boogers in your nose burger boats boat boat yeah okay well that's good yeah hey man you want to fight or what uh no comprende no comprende i don't speak mexican you don't speak mexican oh man that's cheap man it's it's not mexican it's spanish man spanish it's not mexican man sorry 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 no comprende me mexican man you need to buy a mexican microphone at least man how much are they how many paces well in dollars it's like 50 you can have a good one for 50 50 50 paces no dollars 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 like the one that you put in your ass i put dollars in my eye yeah that's right one dollar i don't put it sorry about that man i'm just getting too easy in the car sorry about that man no comprendo no comprendo ingles ah fuck you no no comprendo yeah no comprende no comprende no comprende they shot in us man is that the cartel no 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 it's not us man oh they hit me in the leg man help me help me no help me fuck they hit me in the ass well as you have ilmosin no he's the enemy i mean no the one we were walking is the one who brought ilmosin he's running away from there kill him if you can kill him kill him i don't there's the snake there's the snake there's the snake put him in the commissary no he put him in the green house oh shit another one who did oh no you bad man you got a monster on you hey don't know what you are hey hey he's bad man what is mexican what are you talking about hey mexican mexican relax man relax i want to touch you i want to touch you i trust it that accent is way too sexy i don't trust it yeah yeah man where's your body oh shit oh shit who shot he? he? he hey you little bastard come here you aimed at the wrong man man that's right i got a gun man oh shit oh shit he killed me 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 the building where he was just felipe he killed me he killed me yo good good what's up no what's up no la veo marco no la veo no la veo nothing match my friend are you still in staff i'm gonna go this one man are you still in staff yeah i'm still in staff no i'm a police officer i mean uh it's my stuff i didn't steal it ah ok that's my car have a nice day ah it happened felipe did you see him running a little bulldog no i don't see him it happened but like hacked running fast i see him i see him he's running he's running he's running felipe grab the fuzil why you made him that way no 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 there he is 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 there hello man hello ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hey! ¡Me duele, Frank! ¡Get on the floor! ¡Get on the floor! ¡That hurt! ¡It hurt you, my friend! ¡You fuck off! ¡You fuck off! ¡Oh! ¡It hurt you again! ¡No, boys! ¡Friendly, boys! ¡Trae el H el otro! ¡It hurts! ¡You're bleeding! ¡Ah! ¡Nunca! ¡Ah! 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 ¡Dame! ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¿A los dos? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡A dónde se metió, Valí? ¡Ah, allá allá allá! ¡A la principal! ¡Vamos! ¿Dejaste tu micrófono abierto? Si, si, somos amigos, somos amigos, no te tiras, no te tiras No te tiras, no te tiras Pero tenemos dos aquí otros ¿Por qué te tiras? Nos gusta ir, hermano, nos gusta ir No quiero morir con el zombi, hermano ¿Qué? Hey, hey, who's the guy with the knife? Who's the guy with the knife? ¿Quién es el que estaba cuchillando al zombi ahí? ¿Quién es él, eh? ¿El enemigo? Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando Hey, what's up, dude? Nooo, nooo ¿Has matado ese... ¿Has matado ese... No, no, no No, 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 no No, 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 no No hay nada de eso Voy a formar la racha, por favor Ah, aquí online, online, ¿por qué? Por favor, Tavarich Tavarich, hazlo Ok, ok Ok Si te dice algo, dice Hey, hola mi amigo Hello, hello Why are you doing? Hello Hey, hello, hello What's up, buddy? What's up, dude? I don't have nothing Why the fuck you keep running in circles, bro? I don't wanna you kill me, bro You sound like Sylvester Stallone I don't know what the fuck you're doing, dude You sound like Sylvester Stallone You sound like Sylvester Stallone